Nosotros los que esperamos que este Tribunal Superior Administrativo haga justicia en este sentido y nos permita a los que estamos buscando alguna nominación, sea a la Presidencia de la República o a cualquier otra posición electiva por los partidos de la República Dominicana, se nos permita hacer el trabajo que hay que hacer para lograrlo. Gracias. Gracias. Gracias.